El CrossFit es una actividad muy importante para el cuerpo humano porque además de adquirir fuerza, resistencia, adquieres mucha condición física. A mí me encanta, la verdad es que me pone de buen humor, me llena de energía y bueno, además me da muchísima resistencia. Creo que sí, Jocelyn. Bueno, para eso nos venimos hoy aquí a Athletic CrossFit y acompáñenos a ver esta cápsula que hemos preparado especialmente para ti. ¡Vamos! Son bienvenidos a la casa de Athletic CrossFit. Soy el coach Sergio López Martínez. Les voy a explicar o dar una breve explicación de lo que es el CrossFit, lo que te ayuda, para qué es. Es una recopilación de varios tipos de ejercicios que utilizamos. Utilizamos ejercicios con barras, con bancuernas rusas, con sogas, con pelotas. Todo ese tipo de implementos nos ayudan a armar diferentes tipos de rutinas. ¿Para qué? Para que tengas un cuerpo saludable, fuerte, resistente, que te ayude a cumplir tus metas, cualquier tipo de meta que sea. ¿Quieres llegar a una competición? ¿Quieres cambiar tu cuerpo? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres tener una vida saludable? Eso te va a ayudar el CrossFit. Los CrossFiteros son buenos en todo, pero excelentes en nada. Entonces, se da la diferencia gama de actividades. Son buenos nadando, son buenos corredores, son buenos en halterofilia, pero nunca van a ser el mejor. Siempre es el conjunto del mejor, pero en todos esos aspectos. Eso es lo que es el CrossFit. ¿Qué es lo que hacemos aquí en Athletic CrossFit? Hacemos diferentes tipos de rutinas que te van a ayudar a ganar fuerza, resistencia, habilidad, agilidad, potencia, flexibilidad, elasticidad. Ese tipo de rutinas que hacemos es para todo tipo de personas, desde niños, adultos, jóvenes, adultos mayores. No hay distinción en edad, sexo, no hay ningún problema. Cualquier tipo de persona lo puede hacer. ¿Qué tipo de rutinas manejamos nosotros? Las manejamos por días. Lunes trabajamos lo que es en sí el CrossFit. Ejercicios de halterofilia, ejercicios con mancuernas rusas. Martes trabajamos ejercicios con mancuernas. Ejercicios lo que haces generalmente en un gimnasio de pesas, combinados con ejercicios de CrossFit. Miércoles trabajamos ejercicios espartanos, ejercicios no convencionales. Subimos soga, pegamos a las llantas con marros, volteamos las llantas, cargamos cosas pesadas, bidones, botamos pelotas, algo que no son ejercicios convencionales. Jueves trabajamos lo que es ejercicio con peso corporal, le llamamos Body Weight. Son de las rutinas mejores para fortalecer todo tu cuerpo, porque solo es el peso corporal. Viernes hacemos una rutina general, que ocupamos lo que hacemos de lunes a jueves, lo hacemos en un pequeño resumen en viernes. Todo esto te va a ayudar en lo que te dije, en fuerza, resistencia, habilidad, agilidad, potencia, flexibilidad. Y aparte que estas rutinas son quemadoras de grasa, te ayuda a tener un cuerpo delgado, atlético. Eso es lo que nosotros te venimos ofreciendo en este gimnasio. La mayoría de las personas se asusta cuando les decimos que el CrossFit involucra todos los músculos de tu cuerpo, pero la realidad es que podemos ir creciendo conforme el nivel del ejercicio va aumentando. Así que este tipo de ejercicio es permitido para cualquier tipo de persona, no importa tu condición física, porque se adapta a tu resistencia y también a tu fuerza. Así que para todos aquellos que quieran incursionar en este mundo del CrossFit, es la mejor opción. Un poquito más la cadera hacia atrás. Derecho, eso. Bien, bien, bien. Uno de los mitos en el CrossFit es que puedes sufrir fácilmente cualquier tipo de lesión. Lo cierto es que tanto en el CrossFit como en cualquier disciplina o deporte, puedes correr el mismo riesgo. Lo importante siempre es tener la asesoría de un experto. Cuida tu espalda, espalda derecha. Eso. Así. Bien, rodillas hacia afuera. Vas a cuidar tu respiración. Inhala cuando bajas. Al revés, exhala cuando subes. Eso. Inhalas. Así. Bien, bien. Bien hecho. Recuerda que siempre al iniciar cualquier tipo de ejercicio, te asesores de un experto. Muchísimas gracias, Sergio. De nada. Bien, rodillas afuera. También contamos con zona de pesas. Si tú eres interesado en hacer zona de pesas, nada más, tenemos lo que son aparatos de pesas para tener los resultados que tienen las personas que van a hacer aterofilia, nada más. ¿Dónde nos ubicamos? Estamos ubicados en la colonia La Cascada, en Río Churubusco, número 111. Estamos cerca de la iglesia de Xochimilco o por el Fortín Plaza. Cualquiera de esas ubicaciones nos puedes encontrar o también en la página de Facebook. Ahí puedes encontrar un croquis o nos puedes mandar algún mensaje. Y con gusto te atendemos. ¿Qué tal amigos de Zona Bucre? El día de hoy nos venimos a dar aquí el rol a la colonia Reforma porque queremos convivir también un poquito con ustedes. Y vamos a hacer algo muy padre, ¿o no, Jocelyn? Así es, bueno, estoy feliz de estar en este día con ustedes. Y bueno, la verdad es que tenemos muchísimos juegos y muchas dinámicas. Y el día de hoy vamos a atender un juego de cierto o falso, Denise. ¿Cierto o falso en qué? En vida fitness, en alimentación, en ejercicio. Y bueno, vamos a ver qué tal están ahí en conocimientos. Creo que sí, porque bueno, no todo es deporte. También hay que echarle coca un poquito aquí a los temas del fitness. Y bueno, pues así que acompáñenos. Muy pronto vamos a estar ahí en varios lugares de la ciudad de Oaxaca para convivir con todos ustedes. Y bueno, pues también si nos quieren invitar a un lugar, pues aceptamos. Así que escríbanos y no se olviden de seguirnos en la página de Zona Bunker para escuchar todos los comentarios que tienen acerca del programa. Así que acompáñenos a ver esto. ¿Me vas a contestar cierto o falso a las siguientes preguntas? Solamente son cinco para ver qué tan acoplado estás a esta vida deportiva. Y Denise te va a decir si contestaste correcta o incorrectamente. ¿Te parece? Vale. Entonces, ¿cierto o falso? Que mientras más sudo, más adelgazo. Bueno, es falso, creo. Falso. Bueno, creo que es falso. Falso. Cierto o falso que mientras más sudo, más adelgazo. Es falso, soy falso. El sudar más no quiere decir que estás adelgazando mucho porque simplemente, según lo que yo sé, es que solamente quemas cierta parte de grasa, no solamente adelgazas. Si por si o si quedas, si sudas mucho, no quiere decir que estés bajando un kilo a lo mejor. No sudar mucho no quiere decir que bajes mucho. Muy bien, Luis, claro que sí, porque acuérdense que sudar lo único que estamos perdiendo es líquido, no estamos perdiendo grasa. Así que es un aplauso porque esa sí la contestaste bien. ¿Los alimentos like adelgazan? Falso. En lo personal yo opino que no, que es falso. 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 Falso, muy bien, respuesta correcta, porque los alimentos like lo único que hacen, bueno, pues es aportarnos menos calorías, pero no solo quiere decir que pues nos te adelgazan. A ver, cierto o falso, Luis, que saltarse en la comida, pues nos engorda. No nos engorda, saltarse en la comida nos engorda, es este contrario, es este perjudicial, ¿no? El que te saltas en la comida, porque no te nutres. Entonces, si no, no te engorda. Es falso. Cierto. Cierto, sí. Saltarse en la comida nos engorda, sí nos engorda, Luis. Sí nos engorda, ¿por qué crees? Porque, bueno, tú como dices, no te nutres bien, su metabolismo se hace más lento. Entonces, cuando tú llegas a la siguiente comida, sabemos que comes más, porque no estás nutriendo adecuadamente tu cuerpo. Así que aguas, porque si te saltas en la comida, a lo mejor por esto, pues puedo ganar esos musculitos de mapa. ¿El abdomen es cierto o falso que se marca siendo muchos abdominales? Igual falso, es abdominales, ejercicio, fortalecer el cuerpo y alimentación. Mientras más abdominales hagamos, más se nos va a marcar el abdomen, ¿cierto o falso? Yo creo que falso. ¿Cierto? Sí. Pues falso, te equivocaste, ¿ah? Sí, porque, bueno, sí nos ayuda a tonificar el abdomen, pero para que se vean esos abdominales que tenemos por ahí, acuérdense que lo importante es la alimentación correcta. Te equivocaste en una, amiga, pero pues contestaste la mayoría y eso también merece un aplauso, porque contestaste la mayoría que sí. Cierto. Cierto. ¿Denís? Porque las dos no se van a marcar hacia ambas abdominales, sino teniendo una correcta alimentación. Pero bueno, contestaste la mayoría que sí. Muchísimas gracias. ¿Y quieres mandar un saludo por ahí? Saludos a mi familia. Saludos. ¿Un saludo? Adiós. Adiós. Muchísimas gracias, gracias. 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 Gracias.